Hoy en Alerta Roja Un video en el que se observa a una joven aparentemente predicando disparos Causa temor entre los residentes de los sauces en donde viviría la chica Caen por ahí que le dicen la sicaria, le dicen una chica Me asusté porque los policías lo tenían apuntado y ellos que no se querían bajar No sé dónde robaron pero yo vi nomás Como en las películas, la policía les cierran el paso a los ocupantes de un carro Luego de que estos se estaban dando a la fuga Como quien dice los neutralizaron a todos, ya se bajaron y todos al piso El señor del carrito plomo venía así saliendo creo que de Aguara Y el otro carro venía así de frente Cuando nos dimos cuenta fue que el carro dio vuelta de campana Dio vuelta de campana, milagrosamente se salvó de morir Entérense por qué se volcó el propietario de este vehículo A exceso de velocidad y por no chocarlo hizo una maniobra mal y dio como tres vueltas Hola que tal, bienvenidos a Alerta Roja Milagrosamente el conductor de un carro quedó vivo Luego de que el automotor en que viajaba dio varias vueltas de campana Según testigos el caballero que manejaba lo hacía a alta velocidad Hola Mónica, buenas noches José buenas noches amigos televidentes Un gusto compartir con ustedes un programa más de Alerta Roja Bienvenidos En efecto José al respecto realizamos una investigación en el sitio donde los vehículos superan el límite de los 50 kilómetros establecido por las autoridades de tránsito Aparte del carro volcado hubo otro que sufrió las consecuencias En breve les tendremos un informe completo Ya arrancamos con un video que ha causado temor entre los moradores del norte de Guayaquil Cuya protagonista es una joven que según algunas personas, esta joven vive por los sauces Lo cierto es que este video nos llevó a investigar sobre la veracidad del mismo y sobre la joven que detonó el arma Recorrimos los sauces y nos encontramos con una comunidad completamente afectada por el miedo ¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en Saxos 4 Un video ha dado mucho que hablar y también ha atemorizado a los moradores En el video se observa a una joven de aproximadamente 21 o 22 años disparar Y este video habría sido grabado en uno de los condominios de acá de los sauces No se sabe cuál, también la policía está investigando esta situación Y estamos dominados por una ley que es corrupta, hecha a favor de los delincuentes Y eso es lo que nos tiene sumidos en la más grande depresión Hay muertos todos los días, da hasta miedo ver la televisión señor Delgado Porque desgraciadamente vemos es muerte, sangre y tiroteos, nada más A todos nos tiene que llegar en su momento, sí, pero no tenemos que apresurarlo, pues para qué Aún se graban disparando, disparando, haciendo pruebas Bueno, se graban de diferentes maneras, descuartizándolos también Usted lo sabe, señor Delgado, que en las cárceles descuartizan, descabezan a las víctimas Y eso en realidad, esto es tierra de nadie Los culpables somos los padres, que no los sabemos conducir a nuestros hijos de pequeños Desde pequeños desde acá se los conduce, se les enseña buenas costumbres Ese es el problema, que los mismos padres son los corruptos, digamos, en este caso Y los delincuentes, que pueden aprender de un delincuente los hijos Hacen lo mismo que hace el padre Y no solamente se hace cuatro, a nivel Guayaquil Todos los sectores estamos con la delincuencia encima Pero por qué? Por las leyes, nuestras leyes que son tan corruptas Que esto viene desde arriba, desde los políticos mismos son los corruptos Y más abajo así hasta llegar a la delincuencia Ese es el problema, que no hay una ley que sea dura para los delincuentes Esto jamás, nunca se va a eliminar ¿Por qué? Porque de los mismos cuellos blancos de arriba son los delincuentes, señor Yo me acuerdo en el tiempo de antes, en las tiempes de las dictaduras No teníamos esto, señor En el tiempo de dictadura eran las cosas bien correctas Y se respetaban Ahora el delincuente y la policía no los respetan, señor Los asaltan, los matan Hacen lo que les da la gana con las leyes Estamos en la situación más peor del Ecuador que puede existir Estamos aquí para darle al negocio Porque de verdad que hay que salir a buscar el pan diario Créeme lo que vengo pasando una situación tan fuerte, loco, y crítica Hace unos años atrás anduve en las calles, como te digo También haciendo las cosas Muchas barbaridades, muchas barbaridades Que no te imaginas cuánto me ha costado Y tuve que pasar lo que tuve que pasar adentro En el lugar de los olvidados Para poder entender que esto se valora Hubiese querido que mi madre me hable de nuevo de pequeño, si sabe Y mi padre, pero ya no está vivo Así es, mi viejo Por ejemplo, hay gente que es huérfana, ¿así me comprende? Desde muy pequeño Por ejemplo, a mí mi padre me fue despeladito Pero yo le doy, ñaño, si sabe Porque de todas maneras que Arriba hay un Dios grande Que nos saca de la garra al enemigo como sea De verdad le digo así, patrón No hay que hacerle más Esto es para darle Nosotros estamos para hacerle el negocio, si me comprende Hay muchos jóvenes Hay muchos jóvenes que se identifican con las armas Y son chicos muy jóvenes Claro, eso sí, hoy en día hay bastante Hasta chicas Hasta chicas Hay una por ahí que le dicen la sicaria Le dicen a una chica ¿Existe la sicaria? La sicaria sí existe Pero le digo la verdad que ni yo la puedo conocer todavía Identificarla Pero sí la he visto yo en videos Así que dice, esta es la sicaria, esta es la sicaria Pero... ¿Dispara? ¿Se ve disparando? Se ve disparando Sí, claramente se ve la chica como dispara La man se la ve claramente como la man asesina ¿Usted es una muestra palpable de que cuando se quiere se puede? Mira, cuando se quiere se puede ¿Sabe por qué sí se puede? Porque te digo una cosa que hace unos años atrás estuve así, mira Enfócala ahí al panel Así estuve yo hace unos años atrás Cuando consumía heroína en el mundo de la drogadicción Pero gracias a Dios Me he librado de esas garras hace cuatro años y medio ya Y le doy gracias a Dios una vez más Porque sí se puede ya Sí se puede Junto cuando ya no iba ya no podía ni respirar ¿Sí sabe? Ya no podía respirar Ya estaba con los pulmones como perro así Pero sí se puede Adelante siempre como dice la palabra Sí se puede Esa es la frase del guayabo Si tú quieres tu espejo tienes que animarte a comprarlo Con dos luces LED De todo pedido estilo Hollywood Para cuando tú quieras y cualquier ocasión Grandes, pequeños y medianos Ayúdame ahí apoyando al pobre también como tú y humilde Mi número de teléfono es 096153-1603 Pedido es el Dari Empresas Espejos S.A. Osvaldo Porque la delincuencia está demasiado atroz ya Aquí en Guayaquil ya no se puede vivir así Si nada ya es como que fuera del oeste mejor dicho se enfrentan Le roban a los policías Ya no están viendo ya no aguantan paro ya Bueno si te vienen a robar con armas Tienes que quedarte nomás tranquilo nomás Antes de robar nomás Porque más vale la vida de uno que las cosas que tiene pues hermano Hay unos peladitos saben andar con armas por ahí Que ven los policías como ya no le importa nada Se enfrentan nomás ya Ya la droga ya está Vivo el pan de cada día mejor dicho ya Hay que buscar la manera de ayudar a esos jóvenes Por aquí hay dos jóvenes que están feos en las drogas Están así Tomuzúo La mamá de uno se murió Y nosotros somos pastores evangélicos Y nosotros queremos Lo vamos a llevar mañana a cortar el cabello Le hablamos de Dios Pero usted está hablando políticamente ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Cómo los ayudamos? Bueno, rescatándolos, buscando Hay personas jóvenes así Que piden auxilio Que quieren que los lleven a un centro de rehabilitación Ellos dicen ¿Usted puede ayudarnos? Entonces En el fondo de su alma quieren ayuda Si quieren, usted le pregunta A pesar de que se lo vea agresivo Que están armados Si, usted los ve por allí Y ellos quieren ayuda Tú le preguntas Y dices ¿Cómo usted me puede ayudar? Si quiero que me ayuden Que me saquen de las calles Ellos a veces imploran Que los ayuden Que quieren salir De esa inmundicia Donde andan O sea, se dan cuenta Pero no quieren a quién Entonces nosotros Tenemos que tratar De ayudar a esos jóvenes Nosotros aquí Le damos comida Le damos Dinero No le queremos dar Si no Tú tienes hambre Vamos a darle comida Y ellos se sienten queridos Hermanos Eso A veces nosotros mismos Lo tiramos A lo que ellos están viviendo ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que rescatar A esos jóvenes En verdad La policía Tiene tanto conocimiento Como todo el mundo Entonces ¿Qué pasa? Una justicia Que, perdónenme Vale poco menos Que un comino Eso es todo Ahora Queremos a todos Los que tienen penas De prisión Pequeña Botarlos a la calle ¿Qué estamos haciendo? Llenándome de más delincuentes Los que tienen que estar en prisión Tienen que estar en prisión Pues Pero los de Cuello Blanco Jamás van a estar en prisión No es que siempre están enfermitos Cuando usted crea una tabla Que habla de cargar gramos de cocaína Gramos de marihuana ¿Qué está induciendo? Induciendo a la juventud A hacer tonterías Pues Y eso Es Esta maldita asamblea Hasta ahora Saca esa tabla ¿Y qué país estamos? Pues señor O sea Estamos Haciendo honor A las contravenciones Y a los delitos Eso es todo Todo hogar Que tiene un drogadicto En la familia Tiene un problema Que es tan difícil De solucionar Y si nuestra constitución Y las leyes Les permiten eso Entonces ¿Qué puede hacer un padre? ¿Qué puede hacer un padre? No puede andar detrás de los hijos A la salida de la escuela Donde venden droga Como que si fuera Mercachifles No, por favor Porque por un Mísero dinero Ellos aflojan A los delincuentes Y no los dejan Pagar sus culpas Y no hablamos Nosotros que ya estamos Viejos Hablamos de nuestra juventud De nuestros nietos De nuestros Están reclutando A los niños Están reclutando A los niños Para que sean Sicarios Y eso no puede pasar Los niños Tienen que ser niños Hasta el final Que cumplan su etapa Pero están reclutando A los niños Y esos son los más peligrosos Desgraciadamente Porque disparan No miden consecuencias No miden consecuencias Esa es Aquí no le barata El pueblo El tomate La cebolla El pimiento El pepino Están terribles Terribles Están aquí ¿Por qué? Porque ahí está A veces Para la sociedad Para la gente A veces Cuando no hay Con el bajo económico Aquí en Saucé Hay que tener cuidado Ah, no, sí Pero nosotros Andamos con el de arriba Que más poderoso Es que está acá abajo Da temor De salir ahorita Da miedo Con la familia Sus hijos Que van a trabajar A estudiar Es duro Y por aquí ha pasado Cualquier cantidad De eso De esa gente Que mata Por 20 dólares Gracias No era así antes No, no, no Sí vivíamos más tranquilos Había más tranquilidad Ahorita, ahorita Da miedo Da miedo Almas nos ha puesto En el cerebro A nosotros Pero gracias a Dios Estamos bien Todavía Está pesada Lo que se llama La delincuencia Está pesadísimo Y a mí me dicen Tienes luz verde Para vender Yo le digo ¿Tú quién eres? Le digo Tú eres humano Igual que mí Y yo le digo Con armas Como que Fuera un país libre Bueno, también se cumple Lo que dice la Biblia En Mateo 24 Que estamos ya viviendo Los últimos tiempos Tiempos peligrosos Donde la maldad Se está multiplicando Y eso es lo que estamos viendo Los jóvenes A cambio Los viejos en antes Como se llamaba La palabra La vieja guardia No La vieja guardia Te robaba Eran con tranquilidad A cambio Ahorita los jóvenes Tieblan la mano Ahorita los jóvenes Sacan Te pegan tu tiro Según ya ellos Como para ellos Para matar Es como si nada A cambio Los viejos en antes Eran expertos Para robar Te fuiste A cambio Ahorita no Ahorita lo que tú Es pura juventud Pura juventud Yo lo que le pido Que el presidente Tiene que poner Más 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 asuntos A nuestro país Porque estamos Demasiados Demasiados No es como se ve En las noticias Se ve en asaltos Aún hasta los policías Los chacharean